Hola, hola, espero que estés bien. Vamos a hablar el día de hoy de trabajos de brujería. Para antes de entrar a un tema sumamente delicado, ¿te ha sucedido alguna vez que estás enfermo de alguna parte o algún órgano interno? Que muchas veces la medicina no ha encontrado una respuesta, no ha encontrado una solución y has hecho lo imposible por tratar de resolver esta situación. Son trabajos sumamente desagradables, muy pesados. Este tipo de trabajos se llaman trabajos hechos con carne. Así es, con carne. Este tipo de trabajos se realizan con carne, ponen tu fotografía, echan algunos polvos, algunas lociones, tierra de panteón, un espejo, lo envuelven, ya sea en papel aluminio o en algo, y lo ponen en velación y después lo ponen en un panteón. Y mientras se va comiendo lo que viene siendo la carne, tú como persona de repente te van pasando muchos detalles, algunas enfermedades, te van saliendo manchas, órganos internos se van pudriendo, bueno, pasan desagradables. Y llegan a un punto en que este tipo de cosas llega hasta la muerte. Así es, hasta la muerte. Mito, realidad, creencia, han pasado este tipo de cosas cuando uno encuentra en los panteones trabajos de este tipo, y la finalidad es esa, hacerte daño. Y sin embargo, hay personas que desgraciadamente que si no los detectas a tiempo, llegas a morir. Muy comúnmente unas personas lo llaman plaseamiento a cierto tiempo, o lo llaman de muchas maneras, pero al final debemos tener cuidado, porque este tipo de cosas ya es cuando una persona te desea lo peor, la muerte. E igual, cuando encuentres esto en los panteones, ten mucho cuidado, no lo tomes con las manos, porque al igual estas cosas están trabajadas, ya sea por muerto, o una deidad, o algo sumamente desagradable, y pueden pasarte cosas. Tengan cuidado. Igual, alguna solución, pues hay que ir con una persona que realmente sepa, porque estas cosas a veces es muy difícil quitarla, porque también la persona que lo va a quitar, corre riesgo su vida. Así es, desgraciadamente. Cuidado con esto, y espero que te haya servido este tip, trabajos de carne. Nos vemos en una próxima transmisión. Tu servidor, Efraín de Monizador, suscríbete al canal, y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.